Las seis menos cuarto, quiosquitos de batidos de zumos naturales. Me he venido aquí a los Lagos Hada, Mazorquita. Fijaos el ambiente que hay aquí. Ayer estuve en la orilla de enfrente y he estado todo el día en el centro comercial. He estado viendo una película, por cierto, malísima, la de Bullet Train, el tren bala, de Brad Pitt. Aquí está esto, es lo mismo, solo que quizás esta parte está más plagada de gente. Hay gente que se pone en el césped, hay gente que se pone en la playa, que ya dije ayer que no es, digamos, todo de arena así, sino que en cuanto a escarbar un poco, ya hay tierra debajo. Hace bastante calor, hoy estaban previstos 37 grados. Bueno, en realidad me podría haber quedado en el centro comercial, pero quería que me diera un poquitillo el sol, pero el sol de las seis, porque hoy la verdad es que estoy bastante cansado y yo creo que es que ayer cogí un poco de insolación, porque ayer hice el timelapse para llegar aquí. Lo hice desde las cuatro y media, creo, hasta las seis y media. Casi dos horas andando con las chanclas, que tengo los pies reventados. Bueno, esto está todo lleno de negocios de todo tipo. Hay demasiada gente. Voy a ir a una zona de baño por ahí. Quizás sea un poco arriesgado venirse el último día con el pasaporte encima, con el dinero. Está todo lleno de música por aquí, la ponen fuerte para animar el chiringuito. Gente comiendo, bueno, merendando ahora supongo, aquí en el chiringo. Aquí hay socorristas. Yo ayer estaba en aquella parte de allí, donde está la sombrilla blanca al principio. Tengo que volver a decir que lo mire por donde lo mire, siempre tienen cara como de agresividad. Los serbios están así como enfadados. Hay duchas. También hay lavapiés. Bueno, esto es un poco una sopa. Es un lago grande, muy grande, no se ve el final, pero claro, todo el mundo ahí metido, todo el mundo meando. Estoy además en hora punta de playa, que ahora es cuando se ha terminado de comer, cuando se ha terminado el famoso corte de digestión, que ya dije en un vídeo. A ver si lo puedo poner por aquí, si lo puedo enlazar al canal de natación. El mito del corte de digestión, voy a poner el enlace por aquí. Ya está, me voy a ir un poquitín más para adentro, aunque veo que cuanto más me adentro, peor se pone la cosa. Veo gente que viene, gente que va, hay chiquipark. Tiene también esto también para meterse por ahí, acceso por aquí al agua. Que bueno, que quizá incluso me podría sentar en una mesa de estas, pedirme algo por aquí, las bebidas y toda la comida y todo eso está muy barato. Lo que pasa es que tengo el estómago también bastante revuelto. Antes me he tomado un pedazo de burrito, pero he tenido que dejar la mitad, porque te digo, estoy como cansado, como con sueño y yo creo que son los síntomas de una insolación. A ver, está andando al solano con la cámara y estoy como insolado. El trenecito, vienes a la playa a intentar relajarte y es imposible. La gente me mira, ven al youtuber europeo, porque esto aunque tengan el mismo aspecto, la misma apariencia, no tienen la misma expresión. Y mira que yo voy serio, pero bueno, y esto es absolutamente inmenso. Si este era el sitio donde yo quería dejar mis cosas, es el sitio donde probablemente más riesgo voy a correr, de que alguien las coja y salga por ahí corriendo. Pues supongo que a lo mejor también para venir a desfogar con la familia puede ser un sitio bien, pero es que es demasiada gente, ¿no? Es exagerado, ¿no? Es exagerado de gente. Aquí parece que no hay música, ya se han ido los chiringos. Aquí está como más tranquila la cosa. A ver si me puedo poner ahí en el puesto de socorristas y me quedo con los pies metidos dentro del agua, incluso cogiendo algo de sombra. Madre mía, se notan los vídeos que hago tranquilo y los vídeos que hago estresado pegando voces. Por aquí me voy a quedar. Ahí hay un parque de atracciones, acuático, así con castillos hinchables. Hay barcas de pedales. Aquí no hay socorristas, una niña. Uy, Dios, es que fíjate, está comido de mierda. Es un pantano esto. Bueno, la playa sigue por ahí bastante más. Tampoco me quiero alejar tanto porque después tengo que volver y ya estoy a una hora del hotel, más de una hora del hotel, más después 10 minutos de tener que estar cogiendo las cosas, o sea, yendo a la estación. Bueno, me quedo por aquí. Me baño aquí donde el socorrista, aunque no haya socorrista y ato las cosas, me quedo en el agua relajado un ratito y a esperar el bus. Hasta la próxima. Gracias.